Bueno, con Matías Almeida, Héctor Gallo decía recién, con la firme decisión de ir siempre al frente en todas las canchas. ¿Por eso la felicidad, por eso el conformismo y la alegría en el grupo de trabajo? Sí, sí, creo que ha sido un buen semestre. Sabemos que esto es muy largo, pero vamos por muy buen camino. Con un estilo propio de juego, con una entrega de los jugadores que es magnífica. Y bueno, sabiendo, ellos siendo conscientes que esta es la única manera que tenemos de poder lograr lo que está pidiendo la gente ahora. Mirá cómo está la gente. Sí, realmente nos vamos muy contentos para hacer una buena pretemporada y bueno, el arranque ya en febrero para lo que resta del campeonato. ¿Encontraste un buen lugar aquí en Banfield? Sí, tengo mucha paz, mucha felicidad. Disfruto mucho lo que estoy haciendo y soy un agradecido al grupo de jugadores que entreno y a la dirigencia que está con nosotros permanentemente. ¿Cómo se encara lo que viene? ¿Se piensa en esta primera rueda o hay que arrancar como pensando que recién arranca todo para no aflojar? A principio, un buen descanso, que lo merecen. Y bueno, está en nosotros poder trabajar y proyectar el proceso de entrenamiento que vamos a desarrollar en la pretemporada y sabiendo que todavía no se consiguió nada.